HD Trailers LP Este fue solo un pequeño aperitivo de Fuerza Bruta, película de 2022 que llegó hace no mucho a Prime. En tiempos en donde fenómenos como John Wick agaparan las miradas del género de acción, es muy probable que este título te haya pasado de noche. Permítenos decir que se trata de la segunda parte de una franquicia super exitosa por toda Asia y uno de los más recientes ejemplos del gran impacto del cine de acción surcoreano en los últimos años. Es por eso que te contamos por qué Fuerza Bruta es la mejor película de acción de la que nadie está hablando. Si estás familiarizado con el cine surcoreano sabrás que muchas de sus historias están inspiradas en casos reales de asesinatos en serie. Fuerza Bruta no es la excepción, aunque muy por encima está basada en ciertos secuestros de ciudadanos surcoreanos ocurridos en Filipinas a mediados de los años 2000. En este caso el detective Masi Okto perseguirá a un criminal expatriado que secuestra turistas coreanos adinerados en Ho Chi Minh para pedir rescate. En fin, no diremos más porque spoilers. Ok, sabemos que suena tenso, pero te garantizamos que esta película es todo lo contrario a un drama serio. De hecho, las películas de esta franquicia, también conocida como Bomb Joi Dossi, son tan relajadas que cualquier entrega es solo un lunes más en la oficina para nuestro protagonista. Más adelante sabrás por qué. Si la acción occidental se trata de pistolas y explosiones, el género surcoreano es una cornucopia de machete, sacha y armas filosas que no le piden nada a cualquier slasher. Los oponentes no suelen dispararse a distancia porque Corea del Sur nunca adoptó la cultura hollywoodense de las armas de fuego en sus películas. Al contrario, los enfrentamientos suelen darse cuerpo a cuerpo o cuerpo a machete y a muy corta distancia, convirtiendo la violencia en algo personal, para muestra un cachito de esta pelea. ¿Quedó claro? Muchos villanos del cine surcoreano suelen estar escritos como grandes mentes psicópatas. El malote de esta película, Kang Hee Sang, no falla a la tradición. En teoría, su motivación son las altas cantidades de dinero que pide por sus víctimas raptadas. La realidad es que siente un gran regocijo cuando mata de la manera más sárica. Si somos muy sinceros, hasta da miedito. Eso sí, como todo buen villano de película sabes que mientras más crezca su cuenta de pecados, más duro será su desenlace. Si Kang Hee Sang es la enfermedad de esta película, el único e inigualable detective ma es la cura. Interpretado por el Brandon Lee, algo así como el estalón surcoreano que, al igual que Sly con alcohol, también tiene una película de forcitas llamada Champion, es la figura principal que jamás verás con algo más que un celular en las manos. Sus puños son suficientes contra cualquier arma blanca. Botas militares, por favor. Ma pulveriza rivales en calzado deportivo. Sus interrogatores policíacos apenas son caricias comparados con sus knockouts. Y si Van Damme hizo del Spirit una marca registrada, Don Lee ejecuta un cachetadón como sello característico. Por algo esta película es conocida como Fuerza Bruta. Por más que lo intenten, la corpulencia del detective ma jamás pasa desapercibida. Nada como su breve sonrisa antes de hacerte pedazos. ¿Hay algo más encantador para un fanático del cine de acción? En conclusión, si amas las escenas de pelea realizadas por expertos, las persecuciones de autos al límite, la violencia ficticia sin tapujos y la presencia de un personaje central irresistible, Fuerza Bruta es todo lo que estás buscando dentro del catálogo de Prime.